Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Hoy día, ha salido una copia, de un accesorio que estuvo gratis, que salió hace varios meses atrás. Este accesorio, con una textura dorada, estará disponible por tiempo limitado, solo hasta el 20 de enero del 2023. Y tiene un costo de 40 robux. También ha salido, un sombrero que cambia de color. Es similar a otros accesorios que también tienen el mismo efecto, como las alas arco iris. Y también hay otro más, como el pequeño pulpo que se pone encima de tu cabeza. Este sombrero, cambia de color claro, al color negro. Y en la parte clara, debe verse algunos trozos de pollo. Otro de los accesorios que también han salido, es una araña. Que se colocará en tu espalda como una mochila. Pero también da la sensación que te agarra como si fueras su presa. Da un poco de miedo. Ha llegado una noticia, del personal de Roblox. Dicen que dentro de las próximas semanas, el chat por voz, estará dejando de ser beta. Y estará disponible para las personas mayores de 13 años. Y que aún están trabajando para que esté disponible en servidores privados. Esperemos que esta implementación no afecte a los usuarios de Roblox, por mucha gente tóxica que existe. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos. Si ya han ganado antes, pueden volver a participar. Pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unansia mi grupo, Team JC de Roblox. Cada fin de mes premiaremos a los más fieles seguidores de nuestro canal. Solo deben participar todos los días, comentando, dando like y compartiendo todos nuestros videos. Recuerden activar la campanita, y poner su nombre de usuario al final de cada comentario.